El oficial capellán máximo de Jesús Liss denuncia el estado de zozobra en que era sometido él y sus alrededores por este delincuente por el cual él se vio en la obligación de dispararle. Díganos señor, ¿cuál es su indignación en torno a lo sucedido? Bueno, lo que está sucediendo es que este ladrón vino el lunes, me robó el lunes, se capó con una par de cosas, brincó por el otro lado de la casa de los vecinos. No se hizo nada porque uno dice que si va y que no tiene pruebas, que si no lo cogió, si no tiene fotos. Pues uno dice, ok, voy a pedir el día entero, no sucede nada, uno se va a trabajar porque no tiene cosas que hacer. Viene el martes, otra vez se roba unos tenis, una cuanta cosa de aquí adelante, yo prendo la luz, él sale corriendo. So, si se fue corriendo, uno dice, bien, por un material yo no voy a hacer nada. El tercer día miércoles entonces yo prendo la luz, el hombre no se va. El hombre se queda ahí, el perrito sigue ladrando, yo entiendo de que hay alguien afuera. Hay un arma de fuego que mi tío dejó aquí, ilegal, guardado hace siete años. Yo no quiero abrir la puerta porque el perro no se calle, yo entiendo que hay alguien afuera. Yo creo que cuando abra la puerta él va a salir corriendo. Al contrario de eso, él viene para adentro de la casa, me ataca, me corta esta mano. Cuando yo me trato de defender para atrás, él ve que tengo una arma de fuego en la mano, él me pega en esa mano, casi rompiéndome el dedo. Yo pues no dejar caer la pistola, aprieto la pistola y zafa el tiro. El individuo sale corriendo, me desbarata la mesa, se va por el lado de atrás de la casa. El vecino de atrás viene y me dice, pasó por aquí otra vez vecino. Y yo le dije, no, yo creo que esta vez él va herido. Intentáneamente fui con el vecino para el cuartel y le expliqué el asunto y vinimos a mi casa. Ellos vieron los hechos. Entonces regresamos para el cuartel. Cuando él dice, vamos a curarle las heridas, me lleva a la clínica. Cuando estamos en la clínica, llaman de que está herido en el hospital. Entonces ahí a mí me arrestan, vienen de balística, me llevan para el palacio. Cuando estamos en homicidio allá, la fiscal me dice, no, tú no vas a tener problemas. Nada más que el arma de fuego no está en nombre tuyo. Pero entonces vienen todos los vecinos de aquí, subieron como siete o ocho vecinos. No le hicieron caso, no le cogieron el reporte. Además, el oficial residente en San José de las Matas reseña el maltrato de la fiscalía. Cuando yo voy alante de la fiscalía allá en el palacio, me dicen que yo soy acusado de atento homicidio y que yo salí afuera a matar a ese individuo. Entonces yo digo, la comunidad, ¿cómo se va a arreglar? Porque el malo es bueno y el bueno es malo. Entonces, ¿a dónde va a llegar esta sociedad de nosotros? Si no se para la gente que tiene que pararse a favor de uno, sino contra el malo. Por eso es que todos los días estamos mal en peor. Oye, entonces usted no estuvo de acuerdo con el trato que le dieron a la fiscalía. Yo entendí que tan siquiera me iban a dar un trato justo. Cuando yo oí que me acusaron así, la defensa mía fue cuando el juez me dijo que si yo quería hablar. Le dije, ok, entonces yo entiendo que ustedes dicen que aquí el malo soy yo. Digo yo, si él me había matado a mí, a mi familia, eso lo había hecho feliz a ustedes porque ahí entonces habían hablado y ya se había acabado el caso. Digo yo, como él sigue vivo y yo estoy aquí, entonces a mí que me quieren atacar. Digo yo, yo no entiendo esto. Entonces, ¿cómo es que uno está supuesto a vivir? Entregándole el mundo a lo malo, a los que no tienen escrúpulos, a los que no tienen sentido, a los que no tienen sentimientos. Si él me había dado a mí en la cabeza y entra y me mata a mi familia, entonces ¿qué? Estos ladroncitos tienen a uno en su sobra. A uno en casa no duerme tranquilo con ellos. Yo siento que se prende la luz ahí, pues ya yo creo que es un ladrón que anda ahí. El problema del vecino era un problema de nosotros también, porque no estaba defendiendo a nosotros. Eso era un par de veces que los ladrones habían ido a robarle ahí. ¿Qué es tu nombre? Félix Pérez. Nosotros aquí en esta calle estamos en defensa del señor Máximo, porque es un señor muy buen vecino y para hablarle de un delincuente que anda por aquí de noche, que nos tiene bastante agitados y queremos que se haga justicia con él. Muy bien, ¿en nombre suyo? Mindre Cerda. Muchas gracias. En un reporte especial desde San José de las Mata, en cámara, Eduard Ramírez y Andy Jaques. Ofi Núñez, notas de Zahoma, no le cambie.